Hola, soy Elena García Testal, profesora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y coordinadora del Grupo Consolidado de Innovación Docente Innovagen sobre la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universitat de València. Con este vídeo quiero realizar una breve aproximación a la importancia que la ratificación por España del Convenio 189 de la OIT ha tenido para el trabajo doméstico. Como se sabe, las prestaciones de servicios en el ámbito del hogar familiar pueden ser realizadas por distintos sujetos y causas, lo que nos permite diferenciar entre el trabajo doméstico no remunerado, sin contraprestación económica y realizado por alguno de los miembros de la familia, fundamentalmente por las mujeres, del trabajo doméstico remunerado, es decir, realizado por una persona ajena al círculo familiar y a cambio de una remuneración. La atención del legislador se ha centrado en el trabajo doméstico remunerado, pero no hemos de perder de vista que un desigual reparto entre hombres y mujeres también va a tener repercusiones laborales, pues se traduce en una reducción de las perspectivas laborales de las mujeres. El trabajo doméstico remunerado siempre ha contado con un régimen jurídico de menor protección en comparación con el resto de las prestaciones de servicios. Además, es realizado por mujeres en un porcentaje superior al 90% y en muchos casos por trabajadoras migrantes. Por estas razones, resulta imprescindible realizar una mirada con perspectiva de género sobre su régimen jurídico y comprobar si existe o ha existido un tratamiento desigual o también discriminatorio. El trabajo doméstico contratado por las familias depende fundamentalmente de dos factores. Por un lado, las necesidades de la familia, que pueden ser muy variadas y dar lugar a trabajos de intensidad y complejidad muy diferente. Pero, por otro lado, la contratación de trabajo doméstico también depende de la capacidad económica de la familia, que condiciona las opciones de contratación. Pues no olvidemos que son las familias las que están asumiendo el coste del cuidado. Del resultado de ambos factores, las necesidades de la familia y su capacidad económica resultan diferentes perfiles de trabajo doméstico. Desde el realizado jornada completa en el interior de los hogares, con trabajadores internos para los que el hogar se convierte en su lugar de residencia, hasta las personas trabajadoras que prestan servicios a tiempo parcial, por horas, algunos días a la semana y por a varios hogares. Atendiendo a estas circunstancias, en el año 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, el Convenio número 189, partiendo de la consideración de que las trabajadoras domésticas merecen el mismo nivel de derechos que el resto de trabajadores en el mundo. Aunque el Convenio 189 se aprobó en 2011, la ratificación por España se ha demorado hasta el año 2023 y su entrada en vigor al año 2024, pese a que han sido constantes las reclamaciones realizadas por las trabajadoras domésticas. En España, la protección laboral del trabajo doméstico se formaliza desde el año 1985 como una relación laboral especial, cuyo régimen jurídico se contiene en la actualidad en el Real Decreto 1620 del año 2011. La existencia de una relación laboral especial ha servido para mantener un régimen separado del Estatuto de los Trabajadores y con diferencias de protección. Régimen jurídico que ha sido modificado por el Real Decreto Ley 16.2022, precisamente para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio 189 de la OIT y proceder a su ratificación. Previamente a esta reforma del año 2022 se constataban un extenso listado de déficits o carencias en el tratamiento jurídico, entre los que destacaban especialmente tres ámbitos. La extinción del contrato de trabajo, la falta de protección por desempleo, puesta en evidencia por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero de 2022, que denunció la desprotección, desamparo y vulnerabilidad que esta diferencia de trato generaba en las trabajadoras domésticas y su oposición o la oposición de esta norma española a las directivas europeas. Y en tercer lugar, la inexistencia de un sistema de prevención de riesgos laborales. Todo ello en contradicción con las previsiones del Convenio 189 de la OIT. Precisamente las principales reformas introducidas por el Real Decreto Ley 16.2022 buscan equiparar condiciones con el resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, suprimiendo las diferencias que no responden a una causa justificada. En este sentido, las principales reformas han sido la inclusión del trabajo doméstico en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, con una referencia específica a la prevención de la violencia contra las mujeres, aunque aún pendiente de desarrollo reglamentario. En segundo lugar, el reconocimiento del derecho a cotizar y percibir prestaciones en supuestos de desempleo. Y en tercer lugar, la mejora del régimen instintivo del contrato. Además, se reconoce la cobertura del Fondo de Garantía Salarial, se anuncia el desarrollo de políticas de formación y se dispone la asunción de obligaciones de cotización por la persona empleadora en todos los casos. Os invito, por tanto, a estudiar su régimen jurídico con perspectiva de género. Es todo, muchas gracias por su atención.